El 28 de septiembre es el día en el que se cumplen 21 años del lanzamiento del segundo álbum de la banda Creed llamado Human Clay, mi disco favorito de la banda, del cual se desprende la canción de With Arms Wide Open, la cual les dio un premio Grammy por la mejor canción de rock, actualmente Creed no es una banda activa ya que se desintegraron en el 2013. No se despeguen Atmosferas Magazine.